Soy la mamá de Airy Guerrero García, me llamo Gloria García Castro. Mi hija tuvo un accidente hace un año y cuatro meses. Ella no tuvo culpa, el chofer fue el culpable, el otro. Y Denny Hernández la resolvió, le resolvió su caso y todo salió bien. Esperemos que si le hace falta alguna recomendación que acudan con él. Muchas gracias. Gracias.